A tapar, por supuesto que sí, de la chica de puro sentimiento Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Cristian Domínguez desmiente a Tamara y asegura que escoge vestuario de Pamela Franco en puro sentimiento Yo nada, pero nos está diciendo que esta máquina, vamos a ver si realmente el día de hoy Nuestro compañero Cristian Domínguez, porque dice en las malas lenguas Que usted para chequeando a Pamela Franco mañana, tarde y noche Que usted le dice que se va a poner, que vota, que está con puro sentimiento O sea, no puede ser Vamos a ver si al ojo No, no puede ser jefa, de verdad Tóxico No puede ser Pero me hace una pregunta, dice, para detectar antes que entres a la máquina En la última edición de América Hoy, el cumbiambero reapareció tras algunos días de ausencia Y sorprendió al pedir que le cambien el contrato en el programa Momentos después, Cristian Domínguez terminó participando en un segmento con la psicóloga Lisette Cueva Llamado detector de tóxicos Y sorprendió con revelaciones sobre Pamela Franco y puro sentimiento El cantante confesó que busca cómo llamar la atención del público con los atuendos de las integrantes de su orquesta Por lo que él sí escoge cómo se viste su pareja en los escenarios Pese a las acusaciones de Tamara Gómez de que esto no sería así Por supuesto que sí, ahí está el detalle, el mostrar y no mostrar Dijo Cristian Domínguez, dejando en shock a todos los presentes en el SEC de América Hoy Veamos a continuación lo que dijo Cristian Domínguez Segundo, no es posible, hay temas para hombres, correcto, de infidelidad, exacto, perfecto Ahora esto es tóxica, es tema de mujeres, pero ya idearon la forma de cambiarlo De cambiarlo Que sea para hombres Y ya hay una pregunta, hay una pregunta en un sobre Y dice, Cristian Domínguez escogió la ropa, el diseño para que tape zona que él quería tapar Por supuesto que sí ¿Y ustedes qué opinan de estas fuertes declaraciones de Cristian Domínguez? ¿Realmente escogerá el vestuario de las integrantes de Puro Sentimiento? Es cierto lo que dice Tamara Gómez, de que la patrona es Pamela Franco Pamela hasta les cambió el tinte a las integrantes de Puro Sentimiento Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye